Corazón es ritual del día 24 y se deja hasta que se acabe del todo. Esto es un ritual que se pone para cuando entra mucha gente a casa o cuando tú estás sola y lo quieres. Pones un plato blanco, es muy importante, una cruz de sal de protección, una naranja con clavo, ¿vale? Yo la he puesto así. Una vela azul, una vela amarilla y una vela rosa. Luego he cogido tres hojitas de laurel. En la azul pongo salud. En la amarilla pongo suerte. Y en la rosa pongo amor. Esto lo podéis encontrar en cualquier bazar chino y tal. Podéis comprar una velita, lo importante es cargarlo con vuestra energía. ¿Cuándo se pone? Día 24. ¿Cuándo se acaba? Esto se acaba cuando se consume la vela. Y cuando ya le queda un poquito a la vela por aquí, pues quema la hojita de laurel pensando en tu suerte, en tu amor y en tu salud. ¿Qué se hace después con la naranja? La naranja y la cruz se deja hasta que esto se putreface. Cuando ya está podrido, pues todo esto se tira lejos de casa. Te lo metes en una bolsa de basura y lo tiras en un contenedor. Es muy sencillo. Se hace el día 24. Yo todas las noches buenas en casa siempre pongo este ritual. Porque es muy eficaz para la salud, la suerte y el amor. Que tengáis una feliz Navidad. He esperado hasta el último momento para que nadie de la competencia me compie este ritual. Que tengáis lluvia de bendición y muchísima salud para todos vosotros. Besito. 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 Gracias.